Sonrisa de María, necesidad de cielos, necesidad de vida en sus ojos inocentes, claridad en su corazón floreciente. Su vida, su vida depende de un hilo, su mirada cálida, ávida y bebida. Sonrisa de María, esboza, tú eres la luz que me ría, se divisa, luce en la penumbra, luz de María. Niña, oh mi niña, desnuda su cabeza, brisa en su cara, su corazón abriga, con su enfermedad lleva a cuesta, como el caracol su casa. Dolor, dolor y lágrimas para adentro. Sonrisa de María, lleva en su alma la luz, la luz de María enalteció. Mis plegarias, adiós, recito por ella. Sonrisa de María, vaya de plegarias en la noche, noche de estrellas, noche de estrellas en un verso, quiero contemplar la luz de Dios. Orar en silencio por ella. Sonrisa de María, abrió, abrió el cielo claro, destino y la luz marcada. Sin sabores de su niñez, albores del alba, quiere pedir al cielo, la medicina que avance para recibir la luz que su cuerpo necesita. Sonrisa de María, necesidad de cielo, necesidad de vida en su corazón. Caridad en su corazón floreciente, hábilidad de vida, llena de sentimientos. Abraza, abraza su alegría que lleva adentro. Dolor y lágrimas en sufrimiento lleva adentro. Tu mirada, tus ojos, cálido expresivo, tu aura divina, tu alma, tu alma se aviva. Sonrisa, sonrisa de María, oh mi niña del alma, necesidad de cielos, ávida de vida. Tu cuerpo, tu alma desnuda, tu corazón cubierto, alma blanca, llena de purpurea. Sonrisa de María, oh mi niña del alma, necesidad de cielo, rezo por ti, ilusiones libres. Tu luz, tu luz en valle, emana, María, tu un sorriso abraza, al aire, al aire abierto. Sonrisa de María, oh mi niña delas abierto. Gracias por ver el video.